Si del jardín del cielo soberano, quisieres la violeta y fresca rosa, sin que espina nocosa, con rigor corazón y era y tu mano, huye llorando del placer mundano, y a la Virgen gloriosa, de tus culpas te muestra lastimado, que mudará en contento y regocijo, mostrándole tus lágrimas al Hijo, dirá, templad, mi Hijo, vuestra ira, y pues su culpa gime y ha llorado, limpiando con vuestra sangre su pecado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!